Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi Hernández ha hecho que el Barcelona sea el sueño para cualquier jugador. Es el club más apetecible para cualquier crack del mundo. Y uno de esos cracks acaba de cumplir su sueño de jugar en nuestro querido y amado Fútbol Club Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barça de Xavi ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de un auténtico crack en su posición. Es el nuevo pulmón de Europa. Se trata de nada más y nada menos que del crack marfilenio que todavía juega en el Milán de tan solo 25 años de edad, Frank Kesie. Frank Kesie ya ha pasado reconocimiento médico con el Barça, firmará hasta el año 2026 y cobrará unos 7 millones brutos al año. Sin lugar a dudas es un auténtico fichajazo y es el pulmón que necesitaba el Barcelona para ganar la Champions League. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.